¡Hola Juego Amigos! ¿Cómo están? Soy Hugo y bienvenidos a Juegos, Juguetes y Coleccionables. El día de hoy tenemos un unboxing increíble. Es de Visitor de Fortnite. No se lo pueden perder. ¡Comenzamos! Pues ya estamos aquí Juego Amigos y hoy tenemos nada más y nada menos que al personaje de Visitor. Del exitoso videojuego Fortnite y nos lo trae nada más y nada menos que Jazz Wars. De entrada estos tonos cromados que tiene. El empaque le da mucha elegancia. Realza mucho la figura. Vamos a ver la parte posterior. Muy simple, muy sencilla, muy elegante. Miren aquí tiene hasta su holograma. Y vamos a ver aquí antes que nada de qué se compone la serie número uno de todos estos personajes. Wild Guard, Skull Trooper, Havok, Rabbit, Raider y Enforcer. Pues empecemos por la cabeza. ¡Wow! Vean qué detalle tiene de pintura, de escultura. Miren qué padre está esto para que no estorben la articulación. La umbrera se puede levantar. Está bastante sólida, bastante bien agarrada. En algunas otras figuras suele caerse muy fácilmente este tipo de accesorios. Aquí están muy bien marcados. Lo cual nos permite mover más las articulaciones. Vean qué buenas articulaciones tienen. El plástico es muy sólido, muy rígido. Algo un poco duro, pero nos permite darle todo el movimiento a donde queramos poner nuestra pieza. Tiene doble articulación en el codo. Articulación en... ¡Wow! Vean esto. O sea, tiene articulación a pesar de la escala. Tiene articulación en los dedos. Tiene la articulación en la muñeca. Vean los tonos cromados de la pintura. La manguera que lleva de aquí queda perfectamente a la parte posterior. Tiene desgaste la armadura. O sea, el trabajo está muy bien logrado. ¡Wow! Vean acá, esta parte de aquí. Llenen las marcas. Me imagino de todos los enemigos que ha vencido en batalla. Grabados en su armadura. ¡Wow! Esto está espectacular. La articulación de la pierna arriba abajo. Izquierda y derecha. Se siente, no sé si pueden oír cómo se va atorando cada vez que se mueva. Para que no caiga la pierna a la hora de ponerlo en alguna posición. Todavía aún más en la punta de los dedos. O sea, me está dejando sin palabras. El decorado está fenomenal. Y vamos a ver ahora todos nuestros accesorios. Vean el detalle del pico que tiene aquí. Vean, por favor. O sea, ponerle este acabado de desgaste con la pintura. Para realizar aún más el detalle y el trabajo de escultura. Textura en el mango. Pintura. ¡Wow! Está muy bien el accesorio. Este pico se ve súper rudo. Nos encontramos que trae este maletín de primeros auxilios. Está algo básico, pero está muy padre. Su arma está muy padre. El plástico quizás aquí el tono me quedó de ver. Pero lo que me gustó mucho es que se tomaron la molestia de decorarlo. Este desbaste que tiene aquí con negro para regresar un poco más la escultura. Eso me gusta mucho. Habla muy bien de la marca. Tiene este backpack junto con una capa. Está increíble cómo tiene esta puertita de aquí. No es movible. Viene fija. Y además tiene los accesorios. Tiene estas caretas. Aquí tiene estos como dos ganchitos. Vamos a agarrarnos de ahí para jadar. Aquí está este que tiene como un objetivo en la mira. Vamos a ponerle esta otra expresión que tiene. Una happy face. Ahí con ojitos en forma de cruz. También está muy padre porque le cambias totalmente la intención a la pieza. Yo la voy a dejar con la de cuadrícula porque me recordó a los bats. Y los bats de G.I. Joe me gustaban mucho. Como tiene los dedos articulados es más fácil ponerle las armas. En la cantidad de poses puedes poner estas figuras. Es irreal. ¿Qué tal juego amigos? ¿Qué les pareció esta pieza de Visitor de Jazzwear? A mí me pareció increíble. Se me hacía una muy buena propuesta de la escultura. Wow, está increíble. Sencillamente están muy buenos los acabados. Muy bien el plástico. Muy bien la pintura de Jazzwear. De la línea de Fortnite. Yo soy Hugo. Estamos en Juegos Juetes y Coleccionables. Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Bye. Juegos 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 Jue Gracias por ver el video.